sean bienvenidos a este capítulo de tercer tiempo el día de hoy tenemos una sección de qué está pasando en la ldf nos metemos en la jornada 2 de la liguilla el día de hoy estoy con tono aguilar tony cómo estás todo bien todo bien buenas noches para todos bueno arrancamos arrancamos esta liguilla que empezó de manera vibrante con ese partido en el estadio olímpico de moca entre moca fc contra atlético bella real un partido que gana moca 2-0 sí bueno un autogol de vida medio confuso no porque no pareció un autogol pero los jueces están más cerca sí a mí me pareció que fue más de kelvin durán el gol que fue de papá de hecho lo celebró y todo pero como tú dices oficialmente se lo atribuyen el autogol a vidal y el segundo gol fue de un gran armando vargas que por segundo partido consecutivo es decisivo en un partido de moca ya que viniendo del banco en el primer en el primer partido vimos que viniendo del banco el primer disparo se ocasiona un rebote y él y pueden marcar y ahora en esta una jugada estilo fifa jugando con los amigos la segunda pelota que toca y marca no sí bueno un un moca que intentó muchísimo hasta el minuto 76 que vargas anota ese gol estuvo bien parado la vega también sí sí fue un partido emocionante un partido un buen partido nos dice lo que lo que va a pasar en la liguilla de ahora en adelante que van a ser partidos cerrados complejos y se pone la liguilla mejor no sí bueno segunda jornada que hay muy pocos goles eso nos dice de la calidad no de cada equipo en esta liguilla si pasamos al segundo partido de la jornada que fue ese hoy me recibiendo a cibao en el estadio panamericano se jugó en el estadio panamericano por decisión de los directivos de la universidad de hoy me porque también se puede jugar en parque del este correcto un partido que terminó uno a uno hoy me anota el primer gol por medio de el cubano hernández en el mundo 22 pero como siempre le empatan en muy poco tiempo si a richel abrió el marcador una buena racha que tiene richel desde los partidos de la eliminatoria con cuba viene arrastrando buenos partidos siempre metiendo goles siempre siendo decisivo en su equipo pero no sé qué pasa con yeme que no puede aguantar los resultados y no es desde la liguilla desde toda la desde toda la ldf que al final si no no aprietan y le empatan si bueno un día que anota en el minuto 30 en el minuto 31 o sea sumamente rápido no el golpe si ismael pinta días que un gran centro de charredor que sabemos que tiene un guante en el pie y logra ese cabezazo también ese partido tuvo tuvo muy parejo también estuvo dominado por minutos por yeme por minutos por cibao una cancha que se mostró bien yo creo que el punto negativo de los partidos y creo que ya estamos cansados de decirlo sigue siendo el arbitraje un arbitraje de un ran de encarnación sospechosamente malo porque fue horrible pero sólo para un lado casi siempre sucede así si bueno medio complicado no nos gusta hablar mucho sobre eso pero para que el fútbol avance crezca y tenga mayor calidad debemos mejorar esa parte forma parte de los partidos el arbitraje tiene que mejorar yo sigo yo sé que son criterios que muchas veces por criterios pero tú no puedes tener el criterio para una jugada y para otra exactamente igual otro criterio entonces esas son cosas que no entendemos pero son cosas a mejorar y que van a ir creciendo en el fútbol dominicano pero al final fue un buen partido y creo que fue un justo resultado sí bueno lo 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 que importa es que se está jugando un buen fútbol no también invitamos a todos a que apoyen a sus equipos en las plazas deben ir a los estadios para que el fútbol crezca también y el tercer partido de la jornada un atlético pantoja que recibía jarabacoa fc un jarabacoa necesitando puntos es un atlético pantoja que quiere mantenerse en la primera posición y los recibe también en el estadio panamericano que nos puede contar de ese partido si bueno un partido que estuvo sumamente complicado brayan lópez en el minuto 83 fue que anota el gol por 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 pantoja eso nos dice no el partido estuvo estuvo bien pero bien parejo hablábamos de en el vídeo anterior que los invito a verlo si no lo han visto hablaba de los fichajes que han llegado a esta liguilla y brayan lópez uno de ellos lo conoce muy bien el de david gonzález y una anécdota es que él marcó con la selección su 23 en el mismo arco en la misma cancha y de la mismo modo de cabeza no si bueno el estadio panamericano como que se le da bien ahora ya no se le da bien a brayan de jarabacoa un equipo que siempre intentó iván pérez y ese pérez son unos magos en la media cancha pero un pantoja que supo cómo contrarrestar eso y al final se llevó a la victoria exactamente correcto jesse y mena lo intentó por todas las formas pero pantoja bien parado allí en defensa de igualmente recordamos los los resultados de la jornada un moca fc que ganó dos goles por cero atlético vega real uno a uno quedó entre los universitarios y cibao fc y una cero ganó club atlético pantoja a jarabacoa cómo nos queda la tabla bueno pantoja de primer lugar con seis puntos está invicto junto con moca y cibao las cuales tiene moca tiene cuatro puntos y cibao dos puntos o yeme jarabacoa y la vega con un punto cada uno está está muy no está muy nueva está está le llega quedan muchos partidos todavía si quedan muchos partidos y la tabla se pone emocionante porque todavía no hay no hay nadie seguro cada quien ya tiene sus favoritos escritos coméntenos aquí con ese equipo favorito pero tanto el primero como el sexto puede todavía ganar la clasificación no sé bueno una una tabla que todavía está muy pareja cada equipo tiene mucha pero mucha calidad así que esperemos mayores sorpresas la jornada dos también nos trajo un once ideal de esta jornada la liguilla con alessandro baroni en la portería de hoy mfc brian lópez y kelvin durán en la defensa central ismael pinta díaz y carlos la hormiga rosel en los laterales de gera laverne y iván pérez en el en el mediocampo de doble pivote alejandro carrera y ronaldo vázquez como extremos y de delantero hilario mena y gerald francetti si bueno un par dos que metió hasta cuatro jugadores en este once moca metió tres jugadores o sea que tuvo buenos esos partidos para ellos que que podemos esperar en la jornada tres el sábado 23 de julio se estará jugando en el junio mejía jarabacoas y va a fc que nos podemos esperar en ese partido si bueno yo creo que cada partido va a estar sumamente interesante pero este va a estar creo que mucho más un junio mejía que todavía no puede recibir público pero que la gente igual va y alrededor se arma su pequeña fiesta y su y su apoyo al equipo no si bueno esperando que ese mismo público verá que apoya tome conciencia para los próximos partidos y a pesar que va a estar eh puertas cerradas eh en los próximos cuando ya se abra el el estadio y uno mejía ya se se comporten un poquito mejor el sábado también a las seis de la tarde moca recibe a atlético pantoja en el estadio olímpico de moca eh un partido interesante porque sigo diciendo lo mismo Giancarlo fue el ex entrenador de moca de pantoja perdón y muchos ex ex pantoja jugando si bueno eh casi que un par de cambios que hubo allí durante la la temporada no si un che trinidad que va a jugar por primera vez contra pantoja igual el lujo espinal jugando contra moca y el domingo en el estadio el cóndor de la vega la vega necesitando puntos recibiendo una universidad o yeme que también está necesitando una victoria para estar un poquito más arriba en la tabla no eh sí correcto la vega yo creo que eh salte saltará eh al campo buscando todo no también no sé yo creo que la vega va a ser un poquito eh van a cuidar un poco más sus jugadores porque recordamos que el 28 ellos juegan la la concaca flick y no sé no creo que la vega arriesgue a a todos sus jugadores no bueno sí este tiene que cuidarse un torneo eh internacional así que esperemos a ver qué sale eh recuerden que todos todos estos partidos eh serán transmitidos por las por las plataformas de la LDF eh por youtube eh por televisión también algunos son transmitidos si no pueden verlo si se les acabó el paquetico asistan al estadio apoyan al equipo que siempre es importante que que siga llenando llegando más fanático más gente a apoyar este este deporte tan lindo y que está en crecimiento como es la LDF no eh así mismo es correcto también es importante que se suscriban a nuestro canal le den a la campanita y así van a saber de primera mano qué sucede en la liguilla de la LDF señores suscríbanse es gratis no les van a cobrar nada es totalmente gratis ustedes le dan el botoncito rojo eh y ya está listo es así de fácil eh muy pronto vienen sorpresas por ahí vamos a hacer un sorteo de una pelota oficial de la LDF eh muy pronto muy prontico falta poco para ese sorteo así que estén pendientes así mismo para eso deben suscribirse y bueno mientras más comentarios hagan mejor para ustedes esto ha sido todo por la jornada 2 nos vemos en la jornada 3 pendientes con todo lo que estaremos poniendo en nuestras redes sociales eh síganos que están aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima